Bueno, muchas gracias. Para mí es muy emocionante hablar de este tema, nuevas tecnologías y las pruebas de función esofágica. Esto ha sido algo que ha sido para mí como una verdadera pasión y ha habido mucha investigación y yo he estado enfocándome en eso para tratar de entender mejor la fisiología y la biomecánica del transporte de bolo a través del esófago y al estómago. Estos son mis conflictos de intereses. Ustedes ven algunos de estos están relacionados con algunas tecnologías que van a ver hoy. Yo siempre me remonto a la clínica y una de las cosas buenas es que yo tomo muchas ideas que recibo en la clínica y viendo pacientes y tomándolas para mis investigaciones y el desarrollo de nuevas tecnologías. Uno de estos con la que siempre me sorprendió cuando quiera que uno vea un paciente en la clínica esofágica independientemente de los síntomas de espirosis, regurgitación, disfagia, dolor precordial o inclusiva impactación de alimentos. Esto es muy amplio. Puede ser esofagitis eosinoférica, puede ser enfermedad por reflujo, puede ser trastornos motores, puede ser trastorno funcional. Entonces, independientemente de cuáles son los síntomas, el diagnóstico puede variar mucho. E independientemente de ese hecho, uno piensa que es un excelente clínico y puede algunas veces descubrir, yo digo, ah, sí, yo creo que esto es EOE y le hago escopio al paciente, en fin, o tiene acalacia, entonces le hago un escopio, le pongo un escopio o tiene reflujo. Independientemente de qué tan bueno crea uno que es y la historia que toma, todo nos lleva hacia una endoscopia y la endoscopia es sumamente importante como técnica y metodología en este paradigma de pacientes porque uno está buscando, bueno, problemas mecánicos inflamatorios que pueden producirlo. Esto, si uno mira esto en términos de cada algoritmo que se haya escrito en el esófago, independientemente de si es de flujo, si es esofagitis eosinoférica o trastornos motores del esófago, todos comienzan así con una endoscopia. Este es, bueno, este es el algoritmo para el diagnóstico de los pacientes. Después de haber hecho el examen físico, entonces la endoscopia es superior con biopsias. Es un abordaje muy importante. En mi clínica, de alguna forma yo trato ese escenario como yo voy más hacia un proceso de flujo, qué flujo que un algoritmo. Yo veo a los pacientes, la mayoría los envío a una endoscopia, prácticamente a todos, pero mi meta aquí es mirar para ver si realmente tienen un problema mecánico o inflamatorio que les produce los síntomas. Entonces, naturalmente, si veo que tienen esofagitis y estenosis, los trato con terapia con inhibidores de bomba de protones, en este paciente va a tener estenosis, entonces hay que hacer dilatación esofágica y ojalá mejore. Y ya termino en ese momento y le doy alguna terapia de mantenimiento. Si veo esofagitis eosinofílica, quizás vaya, pase por un algoritmo similar que propuso Randa y lo trato. Y me gusta esta esofagitis eosinofílica porque uno puede mejorar a los pacientes y puede entrenarlos para distintos tipos de tratamiento. Y uno puede personalizar el abordaje porque no todo el mundo va a tomar la medicina, no todo el mundo va a querer hacer la dieta. En fin, como se vio en algunos de los estudios. Ahora, claro que si uno ve problemas mecánicos como una hernia y tal grande, uno puede organizarlo con corrección quirúrgica de la hernia y tal. Si alguien llega con disfagia tremenda y una hernia grande o complicada, esto evidentemente va a cambiar lo que uno hace. Pero por lo menos en mi práctica clínica, porque la mayoría de los pacientes que veo ya están con inhibidores de bomba de pretones, el 50% de las veces la enoscopia sale negativa. Entonces, eso como que lo desilusiona a uno o al paciente cuando llega y uno lo mira en la recuperación y le dice a uno que no le encontró la causa de su disfagia o de su dolor precordial o de la impactación de los alimentos. Eso se les desilusiona mucho. Y eso nos lleva hacia el núcleo del asunto y a eso me voy a referir en la segunda parte. ¿Cómo movemos esa segunda fase de evaluación? Y la pasamos al abordaje como de endoscopia. La monometría es una excelente prueba para evaluar al paciente con síntomas negativos en la endoscopia, con disfagia negativa o si tiene impactación de alimentos o dolor precordial y la endoscopia es negativa. En todo caso, las pruebas manométricas son importantes. Además de pruebas de reflujo si uno sospecha un reflujo gastroesofágico. Y pienso que ha habido muchos buenos progresos en el tiempo con la monometría de alta resolución y esto es a lo que quiero referirme como la diferencia entre monometría de alta resolución y la topografía de presión. La monometría, de hecho, es los trazos blancos y rojos que se ve una cantidad de sensores. Ahora, el progreso real en la monometría es cuando Ray Klaus, a quien yo considero el padrino de esta monometría de alta resolución, lo puso en forma de una topografía de presión esofágica. Él tomó los valores de presión y utilizó un cinco proceso matemático que se llama interpolación y le permite crear la representación dinámica en color de la peristalsis. Entonces, ¿qué obtiene uno ahí? No es únicamente los cambios en la presión, sino también puede observar la anatomía manométrica, puede ver el esfíncter superior esofágico, puede ver el relajamiento de IgG y los segmentos de peristalsis. Ahora, esto nos permite hacer es crear algo que se llama clasificación de Chicago, que fue mucho más precisa y efectiva para clasificar los trastornos motores esofágicos porque estandariza el idioma y mejora las herramientas de diagnóstico. Entonces, ahora sabemos que ciertas medidas probablemente no fueron correctas o quizás estaban mal informados por actifactos de movimiento o cambios en la morfología peristáltica real. Entonces, ahora podemos caracterizar mejor a esos pacientes en dos grupos específicos, aquellos con trastornos motores mayores y otros con trastornos motores borderline, los que están por debajo de la línea roja que tienen una motilidad inefectiva o peristalsis o inclusive una función aparentemente normal, típicamente van a necesitar otra patología que sea la que produce los síntomas. Si tienen esos hallazgos específicos, típicamente tienen reflujo subyacente o quizás hipersensibilidad visceral, que es la que lleva a esos síntomas, mientras que se están por encima de la línea roja. Y una de las anomalías motores, estas son cosas que nunca vemos en los controles asintomáticos y hay una altísima posibilidad de que eso se esté produciendo la queja primaria del paciente. Con el tiempo hemos pasado esto a la práctica clínica y así es como yo lo trato. Cuando yo veo a un paciente con una endoscopia negativa, para disfagia o reflujo o pirosis, me gusta hacer la manometría de alta resolución y con base en los patrones de EGG o de flujo de saliento, obstrucción y función peristáltica, yo diseñaría un abordaje personalizado. Por ejemplo, si veo a un paciente que tiene acalacia obvia tipo 2, a estos se les trata efectivamente con una dilatación neumática, pero si veo a un paciente en donde tiene una contractilidad débil o ausente y tienen un IRP normal, en ellos me voy a enfocar más en la enfermedad por reflujo, descartar esclerodemas si hay contractilidad y me enfoco en optimizar su terapia para el reflujo. Ahora, en mi línea de trabajo yo siempre converso y descondo, yo vengo de una línea de plomeros, la mitad de mis familiares son plomeros en la ciudad de Nueva York y una de las cosas que he visto en mi vida es tratar de llevar la plomería y hacerla un poquito más técnica para poder tener más física en términos de la evaluación de los alimentos que pasan del esófago hacia el estómago. Y realmente eso es lo que yo llamo la plomería del computador. Una de las primeras cosas que hicimos con esta tecnología específica es que comenzamos a apreciar el hecho de que la deglución no solamente es un solo evento, sino que de hecho tiene varios componentes. Si piensan en eso, cuando uno toma líquidos, lo primero que pasa es que la lengua y la faringea preparan ese bolo y lo llevan al esófago. Ahora, la habilidad del esófago de relajarse y de acomodar a ese bolo es muy importante. Entonces, si tenemos un esófago rígido, como lo vemos en esta esofagitis, uno sentirá ahí que hay altos intervalos y una presión en ese periodo inicial de tiempo cuando el bolo debería estar llenando el esfuerzo y una presión negativa, pero aparentemente sin esfuerzo. La otra fase es en donde el bolo se prepara para el vaciamiento. El músculo que está bajo el mismo control que la faringea, de hecho, exprime el bolo y lo lleva hacia el esófago distal de tal manera que la peristalce se pueda comprometer. Y este disparador del músculo liso puede ahora entonces enviar el bolo en una forma honda peristáltica hacia abajo al esófago distal y al estómago. Y entonces hay esta cosa forma muy peculiar de base a lo que se llama el ampular, que de hecho es el movimiento del esfíncter inferior por encima del diafragma de la crura y el reemplazo de este esfíncter y llevarlo a su posición nativa, lo que prácticamente queda en juxtaposición con el diafragma de la crura. Entonces, cuando ven ustedes utilizando la impedencia en forma simultánea, podemos ver que esta deglución tiene los componentes que tenemos que lidiar en forma separada en varios pacientes. Por ejemplo, veo altísimas presiones en un paciente durante esa fase inicial. Me preocuparía que si nos escapa la esofagitis eosinofílica subyacente o que puede que tengan un patrón de cascanueses en donde hay una pared engrosada y que no cumple. Mientras que si hay defectos en la peristalce, yo típicamente vería defectos en el tránsito del bolo con una onda peristáltica retrógrada. Y si hay una obstrucción en la unión gastroesofágica, vamos a ver típicamente una elevación en la presión en intervalos durante la fase del vaciamiento, fase 3 y el mecanismo de vaciamiento. Entonces, si vamos un poco más allá, podemos diseñar nuevas matrices que nos pueden decir cuándo la unión gastroesofágica se está abriendo y cuándo está vaciando y las presiones que lo conducen. A esto se le llama el tiempo de flujo del bolo. Al tomar entonces señales de impedancia con comisantes para evaluar si hay bolo presente en la unión gastroesofágica y luego mirar en los gradientes de presión utilizando manometría de alta resolución, podemos definir cuándo esta unión gastroesofágica está abierta. Y si esta unión gastroesofágica no está abierta, por lo menos en 1.5 o 2 segundos, esto va a llevar a una retención después de la deglución y una compartimentación. Entonces, hemos utilizado esta tecnología también para desarrollar nuevas técnicas para evaluar la impedancia como una medida de retención de bolo. Ahora, en el esquema antiguo, utilizando los trazos, miramos la impedancia o como en completa o como completa. Ahora, con esta tecnología específica podemos ver realmente el nivel de retención de bolo. Y esto sí está relacionado muchísimo mejor con los síntomas. Cuando comparamos el tiempo de flujo del bolo y el intervalo de impedancia esofágica con otros parámetros en los pacientes con acalacia, mirando el puntaje, podemos ver claramente que se desempeña muchísimo mejor en términos de predecir el puntaje preciso. Así comenzamos a ver una evolución en la utilización de la impedancia en la manometría de alta resolución. Pero volviendo a la endoscopia, como les decía, yo siempre no me gustaba el hecho que iba donde el paciente en la sala de recuperación después de una endoscopia normal y no tenía nada más que decir a los pacientes, sino que tenía que enviarlos para otra prueba y volverlos a ver en la clínica. Pero ¿qué pasa si donde esa endoscopia les podría dar mucha más información, que podría de hecho llevar a un diagnóstico más preciso y el tratamiento? Pues aquí es donde viene el flip, que es un balón, que es un material como una bolsa que se llena con solución salina y un impulso eléctrico. Lo mismo que en el monitoreo de impedancia se envía a través de esa cámara, a través de esos anillos y de esos rebordes. Y la impedancia y resistencia al flujo, utilizando un buen cálculo, se pueden mover las áreas longitudinales o que atraviesan. Hay unas imágenes tridimensionales del esófago y pueden ver la configuración en amarillo ahí. Esto es una visión tridimensional y tiene uno el área en forma simultánea y la presión. Y a medida que hay distensibilidad de la pared esofágica, también se puede ver. Yo estaba utilizando eso como una herramienta para medir únicamente la dinámica de apertura de la unión gastroesofágica y la rigidez de la pared en la esofagitis eosinofílica. Pero después, en un día, en lo que caí en cuenta fue que mucha de la actividad que yo estaba tratando de filtrar para lograr estas medidas mecánicas pasivas, peristalsis. Y cuando lo pensamos, cuando uno destiende el balón en el esófago, el esófago tiene que reaccionar a esto. Y puede hacer una de tres cosas específicas. La primera y la más importante, y que ojalá lo haga, es que va a producir un evento peristáltico secundario anterógrafo. Entonces, si hay reflujo del bolo o bolo en el esófago, uno espera que esto lo presione otra vez hacia el estómago. Algunas veces el esófago no hace nada. Va a tener una ausencia de respuesta a contracción. Y otras veces puede uno ver que empuje el bolo hacia atrás en respuesta retrógrada. Esto es un paciente que tiene un estudio de motilidad normal, una manometría de alta resolución. Y así se vería el estudio FLIP, por otro lado. A ver si nos funciona el video. Puede que no. Entonces, como pueden ver ahí, hay una contracción repetitiva anterógrafo. Creemos que esto es una estimulación repetitiva de peristalsis secundaria. Y de hecho está regida probablemente por el marcapasos esofágico. Este quizás nos envía una señal hacia abajo cada 12 a 14 segundos. Y lo que pasa es que con base en el periodo refractario del esófago, esto solamente puede enviar la señal hacia abajo cada 5 a 6 segundos. Y esa es la tasa real. Cuando miramos las tasas respiratorias simultáneas, y de hecho la frecuencia simultánea, vemos esta relación de 2 a 1 que configura muy bien con la tasa respiratoria y lo refractario del esófago en los eventos peristálticos. Esto de hecho es como se vería en un paciente con acalacia. Entonces cuando se infla en balón uno espera una vez más de ver esta hermosa patrón de contracción repetitiva integrada, pero en este paciente se ve que no hay una respuesta en el cuerpo del esófago. Así que hay que ver un ejemplo de una ausencia de la respuesta de contracción sin que haya una peristalsis secundaria. Y también se puede ver que la unión gastroesofágica nos muestra una acalacia. O sea, yo puedo diagnosticar la acalacia clásica o la tipo 2 inmediatamente durante esa sola endoscopia y no tener que enviar al paciente para una manometría de alta resolución. Esto es un ejemplo de un paciente con una complicación después del tratamiento de acalacia con una miotomía dental. Este paciente desarrolla, miren acá, lo que vemos es lo que nosotros llamamos como un asucción, una contractura de oclusión espontánea, la que lleva a esa formación de divertículos. Así se puede ver estos patrones anormales en el esófago. Esto es un ejemplo de contractura retrógrada. Esto tiene acalacia tipo 3. Cuando se infla el balón en el esófago, la unión gastroesofágica no se vacía, sino que al contrario, esto se va hacia atrás, lo que significa que hay una reducción en la función inhibidora del esófago o óxido nítrico. Y eso se ve ahí, una contractura, contracciones retrógradas. Y aquí vemos la frecuencia muy similar a la de la tasa respiratoria de alrededor 12 a 14. Con esto en mente, hemos podido ahora subcategorizar los subtipos de acalacia utilizando la sonda de imaginología subluminal. Aquí vemos los distintos subtipos y en la parte inferior los subtipos de acalacia. Si vemos contracciones retrógradas, típicamente tienen acalacia tipo 3. Pero si vemos gente que no tiene contracciones, tiene acalacia tipo 1. Y cuando veo a esos pacientes con ese trastorno, contracciones disminuidas y no tienen altas presiones, posiblemente tienen acalacia tipo 2. Si tienen muy altas presiones con contracciones espontáneas de oclusión, tienen posiblemente acalacia tipo 3. Aquí vemos un ejemplo de un paciente con una obstrucción del flujo saliente IgG. Aquí las contracciones de alguna forma incompletas, pero asociado con IgG que no se abre. Esto es un ejemplo una vez más de una manometría de alta resolución en el lado izquierdo y la topografía flip, lo que nos muestra una vez más que la respuesta a las contracciones en un hígado que está mal abierto con acalacia típica. Y aquí vemos otro ejemplo de la paciente con acalacia tipo 2. Se puede ver la IgG en el color rojo. No se abre en la manometría de flip. Se puede ver contracciones. Aquí hay un ejemplo del esófago. Ya se ven contracciones, hipercontracciones. Vemos aquí la deglución, una contracción muy larga. Y luego en la manometría de flip podemos ver contracciones significativas que están ocluyendo por completo el esófago y propagando una frecuencia muy lenta. Una vez más resaltando el hecho de que hay una inhibición intacta, pero hay obsesión del esfuerzo colinérgico. Aquí hay otro ejemplo de un paciente muy difícil con esófago Jackhammer típico. Y una vez más este patrón contractil. Entonces, dados estos patrones y la evaluación de la apertura de la unión gastroesofágica o el índice de extensibilidad, ahora hemos podido divisar un abordaje muy similar a la clasificación de Chicago utilizando el diagnóstico de panometría de flip. Una vez más, eso se trata de utilizar la IgGDI, lo que uno haría el EIRP y el patrón corporal, el patrón de ausencia contractil. Lo mismo cuando me iría en forma distal y en el esófago hipercontractil. Este es un ejemplo de cómo utilizo la manometría de alta resolución. Este es el ejemplo de cómo utilizo la panometría de flip. Se suxtaponen y yo los uso exactamente de la misma forma. Una vez más, yo creo que estamos pasando hacia un paradigma. Ahora, en lugar de esperar para que el paciente se le haga la manometría, pruebas de reflujo, podemos hacer algo durante ese endoscopio. Y cuando uno compara la manometría con la panometría flip, podemos ver que hay muchas mejoras que ha habido o ventajas de la panometría flip. Una de las mejores es que el paciente duerme durante todo el tiempo. Una vez más, el paciente no tiene que pasar por experiencias horribles de la colocación de un tubo trasnasal. El procedimiento se puede hacer en cinco minutos durante la endoscopia. Y bueno, esto es un catéter que es desechable y se puede hacer como terapia adyuvante a la evaluación EGE. Entonces, ahora estamos aprendiendo a utilizar esta herramienta de una forma mejor. Podemos definir, de hecho, los subtipos de acalaxia en trastornos motores. Entonces, este es el futuro de lo que yo creo que va a ser el diagnóstico de esofágica utilizando estas pruebas de función esofágica. Y con gusto, después de las otras presentaciones, puedo responder si tienen preguntas o interrogantes. Muchas gracias.